La bugambilia es una planta común en muchos jardines, no solo por su belleza, sino también por sus propiedades medicinales para mejorar la salud. Conocida como Napoleón, Bugambilia o Santa Rita, es una planta de los bosques tropicales de América del Sur, principalmente de Perú, Brasil y Argentina. Aunque se puede encontrar en diferentes partes del mundo, ya que tiene una gran capacidad de adaptación a cualquier tipo de clima. Gracias a su composición, esta planta medicinal tiene muchos beneficios y por ello se ha convertido en una de las flores más demandadas actualmente. Como hemos comentado, la bugambilia puede combatir la tos, la fiebre o mucosidades. Para poder combatir todas estas afecciones, lo que debemos de hacer es una infusión de bugambilia. Simplemente se ponen a hervir las flores de bugambilia en agua y posteriormente esta se toma como una infusión para aliviar todos estos males. Recuerda, la bugambilia no solamente es una flor bella de ornato, sino también un aliado para tu salud. Soy Cristin Rodríguez, continuamos con más. ¡Gracias!